Bueno, aquí estoy de nuevo, se me ha hecho un poco casi de noche, he salido tarde, pero bueno, ahora voy con el cacharro este nuevo, con el soporte, pero bueno, no es para ir mucho así porque bota, pero bueno, para que se vea un poquito mejor el camino, a ver si me acuerdo, por lo menos mejor que el móvil, creo que uno se mueve, digamos que uno queda un poco quieto y el camino es el que se mueve, pues nada, hoy es jueves y nada, voy a ver si hago, intentaré hacer unos 30 o por ahí, si me encuentro bien intentaré hacer un poco más, pero no lo sé, el anterior día hice 18.400 y aunque otras veces he hecho más, pero bueno, así por no ir de golpe, pues bueno, pues venga, paro y con el conector no se puede correr, la verdad, venga, hasta otro rato. Bueno, estoy probando el estabilizador, ya os lo pondré un día cuando lo grabe con el móvil, lo que es porque ahora la cámara no puede grabarse a sí misma, pero está bastante bien, es un palo que sigue para abajo que es el que me sirve de soporte y a largo para cuando tengo que grabar lateral, pero la verdad es que está bastante bien porque nivela mucho, evita lo que es el movimiento de lado, el de arriba abajo no, pero el de lado sí, y bueno, está bastante bien, ya lo veis, aunque es de noche, pero más o menos va grabando con no demasiado movimiento. A ver si puedo yo grabarme. Bueno, ahora se irá moviendo un poco, pero bueno, ya veis la idea. Bueno, pues ahora llevo 7 kilómetros, poca cosa, me queda a la hostia, por lo menos 4 veces se me cae la liga, la liga se me ha caído, vaya tela. Pues nada, a seguir, digo, voy a grabar ahora, aunque es un poco pronto, todavía llevo poco rato, pero es que cuando salga de noche no sé lo que se verá, la verdad es que ha sido bastante nivelado, no es una locura como con el móvil que se mueve muchísimo. Bueno, pues venga, paro y luego a ver si encuentro alguna zona con luz para grabar más tarde. Bueno, a ver si lo veis, no sé si lo podéis ver o no. Hay una rotonda muy guapa aquí. Esta está, me parece que pertenece a Santa Eulalia, de cerca de Vigas. Es una rotonda muy guapa. ¿Ves que está toda con luz esta? Voy a apagar mi frontal para que no, para que se aprecien bien. ¿Qué pasa en los coches? Está muy bien, muy bien. Muy guapa, a mí me alegra mucho cuando, sobre todo cuando vuelvo, porque sé que ya estoy volviendo, ¿no? Ahora estoy yendo, subiendo ahora. Otra vez me queda, ahora llevaré, llevo 12 kilómetros, es muy poca cosa. Tengo que hacer unos, por lo menos, unos 17, intentaré hacer. Y luego de vuelta, pues otros 17, claro. Bueno. Voy a cambiar la posición de grabación. A ver, que yo me vea. Y ya se está quejando la cámara ya, ¿eh?, de batería. A ver, a ver, uff, ahí no se me ve nada. Uff, qué va. Bueno, voy a cruzar aquí, que aquí hay un poco de luz. Ah, ahí, ahí, ahí. Ahora ya se empieza a ver algo, ¿eh? Pero vamos por algo así. Me cogen un lateral de esto que hay de paseo para la gente. A ver si te hacen las coches. Vale. Carril bici. A ver. Ahí, ahí. Ahí, ahí, me cago en 10. Ahora, ahora. No sé si se ve mucho, pero bueno, algo. Yo me veo un poco en lo que es el display de la cámara, o sea que... Me imagino que algo saldrá. Pues nada, aquí, dándole caña de nuevo. Bueno. Muy bueno. Pues mira, ahora estoy llegando a Vigas, o sea que pertenecía a Vigas. Porque... Esto es la organización... Can Barri. Empieza aquí, más o menos. ¡Eh! Este es Luz de la Buena. Coño. Ahí, ahí. Bueno. Voy a hacer lo que hace la gente. El guay del Paraguay. Qué guay. Bueno. Pues nada. Venga, voy a cortar, que si no, no acabaré en la vida. Venga. Hasta otro rato. Bueno. Que al principio está grabando. Es que he quitado el display para que no gaste, pues si no la batería se me va a tomar viento. Entonces ahora no veo lo que grabo, pero bueno, más o menos. Bastante. Bueno. Otra rotondita. Estamos atravesando... Si no me equivoco, es el pueblo oficialmente de Vigas. Creo que sí. Y ahora llevo... 14 kilómetros, 380 metros. Y nada. Al lío. Esto lo grabo... A ver si alguno se anima. Bueno, para la gente que es verdad que... Cuesta ese esfuerzo cuando ves una carrera... Ultra, en un ultra. Y ves a alguien que graba... Y tal. Hay que darle el mérito a esta gente porque gracias a ellos... Vemos eso. Y a lo mejor ellos pierden varios puestos, es verdad. Pierden puestos de llegar más tarde... Para poder grabarlo y que luego la gente lo vea, ¿no? Y se anime y... Vea lo guapo que es, ¿no? Correr. Y... Y nada, eso. Hay que darle el mérito. Así que... Gracias a todos los que grabáis, coño. Ahí. Porque si no, no lo veríamos nadie. Pondríamos el YouTube... Y no habría ultras, no habría nada. Así que gracias. Bueno, pues aquí sigo. Ahora voy a parar un poco. De grabar. De correr, ¿no? De momento tengo que seguir. Así que... Ahora pasar el vuelo. Luego ya queda una carretera un poco larga. Creo que son unos 2 o 3 kilómetros. Luego hay una desviación. Que a la izquierda... San Felido y Codinas, si no me equivoco. Y a la derecha, creo que Rielsa. Y yo tiraré para Rielsa. Hay unos 2 kilómetros más. Hasta Rielsa. Y ahí me daré la vuelta. Y si mis cálculos salen bien... Llevaré... Bueno, quizás lleve un poco más de 17. Quizás lleve unos 18, 19. O sea, a ver si me saldría en 38. Que ya estaría muy bien. Me lo estoy tomando con calma. También pierdo tiempo en grabar, claro. Pero bueno. Pero me da bien porque así... Pues bueno, vas respirando y vas... Vas tomándotelo... Con filosofía. Para que... Para aguantar, porque si no... No es cuestión de darle y a... A reventar. No vale la pena. Mejor hacer los kilómetros. Consolidarlos bien. Y luego a partir de que tienes un kilómetraje que te guste. Decir, bueno... Pues me gusta... Esta cantidad. Hola. Pues... A partir de eso de... De que dices, bueno, me ha gustado hacer... Yo que sé, 20, 30, 40, los que te gusten. Pues ahí ya mantenerlos. Y ir mejorando un poco de marca. Y... La gente aquí... De fiesta... Y uno currando. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Bueno... Pues venga. Paro. Y a seguir un poco más, por favor. Bueno, creo que ya está grabando. Es que el display lo quito, como ya os he dicho antes, para que no gaste. Espero que más o menos se me vea con la luz de la farola. Mira, voy a alumbrar aquí para que veáis el cruce que yo os digo. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? A ver si sale. Aquí. Riels del Fay. A la derecha. San Feliu de Codines. A la izquierda. Riels del Fay. ¿Vais? Entonces, yendo aquí a Riels, luego hay unos dos kilómetros a la izquierda. Una vez que se llega más o menos a un camino de tierra. Dos o tres. Bueno, no he estado directamente en ese camino todo el tramo. Y... Y ahí ya se llega a San Miguel del Fay. Si no me equivoco se llama. Que es el sitio ese famoso. No sé, es un monasterio o algo por el estilo. Vigues, la mella del Valles, ¿ves? Bueno. Pues nada, yo para aquí y para arriba. Pues venga, voy a ver si puedo grabarme un poco. Lo que pasa es que no me veo. Pero bueno, yo creo que más o menos. El foco. Que si no... No se ve nada. Bueno, creo que algo se ve. Pues venga. Esco yo está arriba un poquito. Así que paciencia. Venga, paro. Bueno. Aquí estamos. A ver si se ve. Ahí, ahí. Ries del Fay. Tengo la batería al mínimo. O sea que... Que ahora hablaremos. Bueno, la batería de la cámara y no de la luz. Pues venga, voy a seguir un poquito más. Ahora ya sé 18... 17,99. 18 kilómetros, justos. Voy a andar un poquito más. Medio kilómetro. Así me saldremos 38, 39. Venga, paro. Que si no, se me acabará todo. Bueno. Ya estoy volviendo. Al menos. Ya he pasado el lado malo que es el camino este solitario. Que son 2 o 3 kilómetros. Pero oscuras, oscuras total. Menos mal que yo frontal de emergencia. Cuando iba con un frontal solo decía... Joder, como se me falla el frontal. A ver cómo veo. Pero con dos frontales no hay problema. Bueno. Pues... 21 kilómetros. 300. Y... Y nada. Ya estoy en vigas. Oficialmente. En un coche. Espero que más o menos se vaya viendo algo. ¿Vale? Y ahora os pondré... La vista para adelante. Voy a caer un poco. A ver. Ahí. Ahí, ahí. Bueno. Pues estamos atravesando vigas. Y... Y bueno, no voy a grabar mucho porque tengo poco batería. Quiero dejar para el final un poco. Por si puedo grabar al final. Así que venga, paro. A ver. Venga. Hasta luego. Bueno, espero que grabe bien. Bueno, estoy de nuevo en la luz aquella que grabé antes. Hace rato. Ahora ya llevo unos casi 24. ¿Vale? Y ahora voy a llegar. Lo vais a ver ahora mismo. Lo voy a dejar rápido así para que... Intentar cambiar rápido la posición del cacharro. Aquí, así. Para que veáis la alegría que a mí me da siempre cuando llego a la rotonda de las luces. Que a veces la apagan. Porque a veces la he visto apagar y digo, ¿era esta rotonda o era otra? Pero no, no. Es esta. A veces es que alguna vez la apagan. No sé que la apagan cuando es muy tarde. A partir de las 12. No lo sé. Puede ser también eso. Que tenga un horario. Que no está toda la noche. Bueno, pues veis. Este es el sitio más chulo para mí porque está todo a oscuras. Pero sin embargo. Está... Bueno, hay una zona que hay un poco de luz de una fábrica que hay allá al lado. Tengo que cruzar. Pero veis. Está esta rotonda súper guapa. Súper grande. Y ahora ya empieza, si no me equivoco. No es este territorio... Territorio Santa Eulalia, supongo que es. Bueno, territorio. Condado o lo que sea. Bueno. Pues venga. Paro de nuevo. Bueno. Os comunico que ya hemos pasado el muro. Bueno. Eso es teórico. Llevo ahora... 32, 250. Y bueno. En principio sí. Más o menos. A veces lo he notado un poco. Después... No sé. Hasta los 34 hay peligro. Lo he notado... Me parece... Que he notado ligeramente a los 30. Más o menos. 30 y medio. O algo así diría que he notado un poco. Entonces he cogido... Ya lo explicaré cómo lo hago. El gel casero de almendrina. Lo tengo que perfeccionar con un poco más alto. Estrina. Un poco de fructosa. Pero es que va bien. Con solo la glucosa que trae. Que es un 37% aproximadamente. Ya... Mira, paro. Si no vais a ver nada. Esto es de los niños. Pero caben un montón. Caben como 100 gramos de... De jarabe de este de almendrina. De leche de almendras. Con glucosa. O sea, la... La que es espesa. Como leche condensada. Para hacer leche. Y bueno. Va bastante bien. Le voy pegando de vez en cuando trago. Mientras tenga agua. El problema es que me he quedado... Sin agua. Bueno. Dos veces. No me he quedado sin agua una vez. Porque la primera lo he previsto. Y he cogido en Canvarrig. Que es una fuente. Y he llenado un poco... El camelback. Le he diluido un poco la... La isotónica que llevaba. Lo cual es malo. Porque claro. Te quedas... Ostras. Espera. Que se me olvida. Ahora... Ahora... Lo siento. No se habrá visto nada. Bueno. Vuelvo a... A ver... No se habrá visto nada. Bueno. Aquí lleno. Un danonino de esos. Que es bastante grande. Y aquí lleno el... Lo que es para hacer el gel. ¿Vale? Quito el... Ostras. Que fallo, eh. Con el... Con el frontal puesto. Se deslumbrado. No se ha visto nada. Bueno. Pues... He tenido que llenar... En Canvarrig. Y luego me he vuelto a quedar aquí. En Gisademun. Y he vuelto a llenar en otro parquecillo. Que me ha dicho uno. Que yo no sabía que ese parque tenía fuente. Y bueno. Ya está. Y lo que he llenado. He llenado muy poco. Y ya ni lo he hecho al camelback. Lo llevo aquí en la botella. En una botellita de 200 que llevo de emergencia. Y ya está. Y bueno. Voy a seguir corriendo. Porque ya... Llevo ya 5 horas. Y se está haciendo esto larguísimo. Porque entre los paros. Y llenar. Y todo el rollo. Bueno. Pues venga. Paro. Mira. Están cayendo. Chispeando. Que guay. Mientras no llueva fuerte. Refresca. Venga. Bueno. Estoy haciendo tiempo. Porque llegaba ya para casa. Y llegaba con unos 35 kilómetros. Y me faltaban 2 para llegar. Que siempre faltan 2 de subida. Un poco. Bueno. Subida. Subida. Un poquito de bajada. Y otra subida. Y... Y digo. Bueno. Digo. Es una lástima. Llegar y hacer 37. Cuando le puedes dar unas cuantas vueltas aquí a la carretera. Y hacer unos... Sacar 40. Que a veces digo. Hostia. Tendría que hacer 40. Así que nada. Estoy dándole vueltas a una rotonda. He hecho un trozo de carretera. De nuevo. Digamos que no tengo que hacer. No sé. Medio kilómetro. Un kilómetro. Y ahora estoy dando vueltas a la rotonda esta. Que por lo menos. Si le doy las vueltas por fuera. Por lo menos. 300 metros. Cada vuelta saldrán. Así que nada. Aquí le daré vueltas hasta que haga 38. Un poco de carretera ahora para allá. Le daré 38. Y luego me quedan dos. Para llegar a casa. Que es un poco la subida esa que digo. Y ya está. Porque veo que es un poco lástima. Acercarse a los 40 y no hacer nada. Ahora llevo 35. 370. Y bueno. Aquí seguiremos dándole. Una pisa ya. Ya son la. Ahora no tengo la hora aquí en el puesta. Pero. La una y algo más o menos.